Virgo, bienvenido a mi canal Dani Astral Tarot. Espero te encuentres muy bien, espero la estés pasando excelente. Vamos a ver qué mensaje viene para ti. ¿Qué necesita oír Virgo de aquí a que se acabe el año? ¿Cuál es ese mensaje importante para Virgo? ¿Qué necesita saber Virgo? Este mensaje es para los que tengan en su sol, su luna o su ascendente Virgo. Déjame saber en los comentarios si esta lectura resuena contigo. Si no, déjala ir y escucha tus otros signos. Vamos a ver qué viene para Virgo. ¿Cuál es ese mensaje importante, Virgo? Uy, se voltea una carta. Caballero de bastos. Haz de bastos. Nueve de bastos. Muchos bastos acá. Ah, el juicio. Cinco de oros. Ocho de oros. Dos de oros. Siete de bastos. El emperador. Diez de copas. Amor y más amor. ¡Guau! Dos de copas. ¡Guau! La reina de copas. ¿Qué es esto, Virgo? Déjame ver dos más. La muerte. Déjame ver cuál es tu energía central. El paje de oros. Bueno, acá hay dos energías para ti, Virgo. Una energía en la parte laboral y una energía en la parte del amor. Tienes dos mensajitos. Solo he tenido otros dos signos con dos mensajes. Estás en un proceso en tu trabajo en el que te sientes cómodo donde estás. Te gusta lo que haces. Eres bueno en lo que haces. Te sientes como exitoso. Como en lo que tú deberías estar. Es como, este es mi cargo. Acá es donde yo soy buena. Yo sé. Desde esas personas a las que van y le preguntan todo. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo supero esto? ¿Cómo entro esto al sistema? De por sí que los Virgos son muy estructurados, muy organizados. Entonces, eso pesa mucho en tu trabajo. Y tus compañeros reconocen el hecho de que tú eres muy bueno. Y tienes como esa pasión y esa chispa para el trabajo. Trabajo como esa energía fuerte de voy a hacer, voy a lograrlo, voy a mejorarlo. Puede que trabajes en áreas económicas, administrativas. No tanto atención al público, sino algo más como administrativo. Pero estás como con esa ilusión de soy bueno, estoy excelente en lo que hago, amo lo que hago. Pero no avanza esto. No prospero. No voy a ningún lado. Tengo todo mi corazón lleno de alegría y de felicidad. Quiero hacerlo, quiero prosperar. Pero no se me están dando las cosas en el trabajo. Y es como que has tenido muchas injusticias. Han pasado muchas cosas injustas, como que te han querido quitar el puesto, te han querido hacer chismes, te han querido sacar. La gente te ve con bastante recelo. Y hay alguien ahí que te ha hecho la vida imposible. Tal vez una compañera de trabajo con una energía femenina muy fuerte. Puede ser un Leo, puede ser un Aries, una energía muy, muy de fuego, muy intensa y que te ha hecho la vida imposible. Literal, se ha dedicado a armar chismes de ti, a ponerte más trabajo, a decir que tú no haces, a envenenar a todo el mundo en contra tuyo. Pero llega un punto en el que tú dices, sabes que ya no me importa si esa amiga me traicionó, ya no me importa si esa amiga ya no quiere estar acá, si me está haciendo el chisme, si lo que sea. Yo me voy a dedicar a lo mío, me voy a dedicar a trabajar, me voy a dedicar a ganar dinero, a prosperar. Y tienes acá el ocho de oros. Esto puede significar dos cosas. O en tu mismo trabajo recibes un ascenso o te aparece otra oportunidad laboral muy buena donde vas a tener, si tú miras acá cerquita, mucha abundancia económica, muchas opciones económicas. Como puede que ganes más dinero en ese nuevo trabajo o que en el ascenso ganes más dinero. A veces ascenso significa más responsabilidades y no más dinero, pero en tu caso sí, es como va a haber un crecimiento económico, va a haber un avance económico. Y junto a eso, bueno, tú vas a dejar de dudarlo, esta carta está al revés. Vas a dejar de dudarlo y de pensarlo y de decir no sé si quiero, si no quiero, si debería cambiar, si no debería cambiar. A ver, sales de ahí y pasas a una energía de, ok, voy a hacerlo, si me van a cambiar de puesto, me cambio, si me van a dar el ascenso, lo tomo, si me salió otra opción laboral, la tomo. Y haces ese cambio. Va a ser duro, sí, te va a poner un poco el balance de patas arriba, te va a poner como, ah, Dios mío, ¿será que hice lo correcto? ¿Será que esto es lo que está bien? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué debo hacer? Pero te va a ir bien. Tienes mucha fuerza interna, tienes mucho impulso interno para hacer las cosas, para prosperar, para que las cosas se te den, para que sobresalgas en ese trabajo en el que está por llegar a ti. Entonces, no dejes que la gente ambidiosa que tienes alrededor dañe tu felicidad, dañe tu éxito, porque hay muchas cosas buenas para ti en el trabajo. Sigue por donde vas, sigue aplicando esa como estructura que tú manejas, esa organización, ese ser tan estructurado es lo que te va a llevar alto. Así que a veces dicen que eso es lo malo de los virgos, pero en tu caso es lo que te está ayudando, es lo que te está haciendo brillar. Ahora, se ve que quieres saber de lo amoroso, que es como, ok, gracias por lo del trabajo, pero yo estoy aquí para escuchar algo del amor, así que por eso está acá tu lectura también referente al amor, que estoy leyendo el mensaje que tenga que llegar a ti. Muchos son solo del trabajo, solo del amor, pero en tu caso tú necesitabas las dos cosas. ¿Tú estás en una relación con alguien? ¿Estás ya con alguien o estás por iniciar una relación con alguien por darle el sí a ese alguien? Esa alguien tiene una energía del emperador, una energía muy capricorniana, muy de alguien con poder, con éxito, muy arrollador, de esas personas muy seductoras, muy encantadoras, que tú las ves y dices, ay, Dios mío, es tan inteligente, tiene plata, tiene éxito, tiene empresas, tiene, 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 Dios mío. Pero tú estás con esa duda de decir, y le creo, porque como buen virgo, dudar, no creer a la primera, analizarlo, sobrepensarlo. Y como que dices, ay, ¿será que esa persona que viene a mí, si tiene todo lo que dice, si es lo que me dice, si es real? Y la has analizado y sobreanalizado a esa persona y tal vez no le has dado el chance. O sea, es como alguien que está ahí rondándote y diciéndote, dame la oportunidad, salgamos, paseemos, salgamos. Son de esas personas muy de planes. Y tú es como, sí, otro día, tal vez, me gusta, pero no sé, como que lo tienes ahí como en veremos, como en espera. O sea, pero los sentimientos que esa persona tiene por ti es, Dios me ampara y me favorezca. O sea, el dos de copas y el diez de copas es amor profundo, amor eterno. Él sí quiere iniciar una relación contigo. Él sí quiere formalizar contigo. O la energía masculina quiere una relación. Y te ve como la madre de sus hijos, como su futura esposa, como todo, ¿sí? O sea, él ya te vio como un todo y es de esas personas que no se andan con jueguitos. Ya es una persona madura, una persona vivida, una persona recorrida. Entonces, es de esas personas muy frenteras. Y eso tal vez te asusta. Es de esas personas que llegan y te dicen, mira, quiero hijos, quiero casarme, yo quiero un futuro, yo ya quiero organizar, me gustas y tú no estás acostumbrada o acostumbrado a eso. Y es como, espérate, bájale dos rayas a tu emoción que como que todavía no para. Pero tienes una carta bonita que es la de la muerte y la muerte y el renacer y la reina de copas. Esta es tu energía. Entonces, independiente de que tú tengas miedo y pavor, tú estás como está ella, con los brazos abiertos a esperar que viene, a recibir lo que venga del universo. Entonces, tú muy mentalmente, como buen virgo, estás diciendo, no, voy a ir despacio, voy a tener cuidado, no sé qué, esto sí, esto no, pero internamente tu corazoncito ya va ya latiendo por esa persona. O sea, ya te deslumbró, ya estás teniendo ciertas ilusiones, cierto amor. Y esta carta te quiere decir como, date el chance, ya deja atrás lo que te pasó, renace de las cenizas cual ave fénix y comienza nuevamente. Si tuviste una relación tortuosa y vienes de una decepción amorosa y vienes como con miedo y como con tristeza, no dejes que eso opaque tu felicidad, porque este amor que viene, que llega, va a ser muy acorde a ti, va a ser muy lo que tú esperabas, tal vez un amor así como de almas gemelas, en donde la persona es muy compatible a ti, es muy afín a lo que a ti te gusta, tienen gustos similares, les gusta viajar a los mismos sitios, les gusta, no sé, comer el mismo helado, cosas así que uno dice, ay, es tan parecido a mí, muy de almas gemelas. Entonces, date la oportunidad, Virgo, date el chance de que llegue esa persona y la dejes entrar a tu vida, porque o está por llegar en los próximos meses o ya está en tu vida y tú la tienes ahí, 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 trancadita de que no avance más. Entonces, no te niegues a esta oportunidad, deja que las cosas pasen, deja que las cosas fluyan. A veces es mejor como lanzar las cosas al universo, así como está esta reina de copas, y decir que llegue lo que haya que llegar. Si es un amor, que llegue ese amor, si no funcionó, no funcionó, si se va a dar, que se dé. Así como lo estás haciendo en el trabajo, así como tienes esa energía en tu parte laboral de decir, ok, no le va a poner atención a esta gente, yo voy a hacer lo mío, me voy a dedicar a mí, voy a ser feliz, haz lo mismo en el amor, haz lo mismo en el amor y verás que las cosas van a fluir, que las cosas se te van a dar, que esa rueda que están dando en tu vida se va a empezar a mover. Si tal vez vienes de una soledad larga, porque también puede ser de que llevas muchos años soltero o soltera y ya no hayas cómo conectar con alguien, ya no hayas cómo, cómo que, ay, cómo es que volver a hacer esto del romance es volver a lo de salir, no tengas miedo, porque esa persona va a hacer todo por ti. O sea, normalmente esas personas con esta energía del emperador son las que traen el romance, son las que llegan con flores, son las que inventan paseos, son de las que te hacen la cena, son de las que te llegan con un desayuno sorpresa. Entonces no pongas mucha presión en ti de, ay, ¿yo qué tengo que hacer? Y cómo era que se coqueteaba con alguien, porque esta persona ya viene así, viene muy programada en su vida, en su ser, a ser así, muy arrolladora, muy voy por ti, voy con todo. Entonces tú solo déjate consentir, déjate amar, deja que las cosas fluyan y no olvides tu mensaje del trabajo. No olvides que así como en la parte amorosa las cosas van a girar bien y va a haber un buen comienzo con esa persona que te está esperando, que está ahí lista para llegar a ti. No olvides que en tu trabajo también vienen oportunidades grandes. Entonces busca un balance entre lidiar con ese amor nuevo que llega y poder sacar adelante tu trabajo, poder conseguir ese ascenso que te ofrecen o poder conseguir ese otro trabajo. Si tú sientes que en tu trabajo puedes conseguir un ascenso y que se va a dar, sigue intentando. Capacítate, estudia más, haz cursos, haz certificaciones, lo que necesites para poder conseguir ese ascenso. Si tú dices en mi trabajo es imposible y eso no va a pasar, entonces busca otros trabajos porque está ahí. Así como en la carta está como la mano de opciones, es la baraja de opciones a escoger. Entonces no te quedes solo en este trabajo. Si ya tienes un año de experiencia, ya tienes el tiempo que se necesita, ve buscando, ve poco a poco, igual ve certificándote también, sigue haciendo cursos, pero ve tú mirando por tu lado a ver qué otras opciones hay, en qué otras empresas se puede. Tal vez también si es en otro país, en otra área, es... Explora. No te quedes centrado en el trabajo en el que estás o en el puesto en el que estás simplemente a esperar a ver qué ocurre, a ver si algún día, a ver yo sigo ahí como tortuguita, a ver si la gente me deja en paz. No, no, intenta que coge esa pasión y esa ilusión y esas ganas que tienes por ese trabajo o para ir de una por un ascenso o para ir a buscar un nuevo trabajo. Inclusive puede que tú te lances a buscar otro trabajo y consigas una posición mejor. Es decir, consigas la posición en otra empresa que tiene tu jefe y pases a ser el jefe tú. O consigas esa posición de supervisor en una planta que tanto anhelaste y... ¿Sí? Como que hay muchas opciones allá afuera, a veces nos encasillamos mucho en una misma empresa porque sentimos estabilidad, porque en la empresa nos venden la idea de que más de allá no hay nada, que eso es la mejor opción de la vida y no es así. A veces el tomar el riesgo de decir me salgo de aquí y brinco para otro lado es dar ese salto a la valla, encontrar las cosas que uno realmente está esperando, lo que realmente uno lo llena, lo que sí va a complementar tu vida, lo que tú estabas esperando. Entonces, pues esta ha sido tu lectura. Me encantó tu energía, Virgo. Espero que te ayude, que te ayude a tomar decisiones y que te sirva para estos meses. Y estamos hablando. Adiós.